Por ese estilo parco lo conocen como el mudo, asegura que prefiere las obras a los discursos y las entrevistas. El exalcalde de Lima, Luis Castañeda, presentó ayer su candidatura presidencial a las próximas elecciones de Perú en abril de 2011. El acto, convocado por el Partido Solidaridad Nacional, se llevó a cabo en la Plaza de Toros de Hacho, en donde menos de la mitad del coso estuvo ocupado por simpatizantes vestidos de amarillo, el color del partido. Castañeda prometió justicia social si gana e hizo un llamamiento particular a los jóvenes desinteresados de la política para que se sumen a su proyecto. El exalcalde de Lima dio a conocer también a los candidatos a vicepresidentes, el embajador Augusto Ferrero Costa y la educadora Rosa Núñez. Vendió refrescos en algún momento, hizo costuras y hoy es una gran empresaria y con eso queremos decirle que nosotros queremos dar igualdad de oportunidades. Luis Castañeda está entre los tres primeros puestos en las preferencias de los electores, junto al expresidente Alejandro Toledo y a Keiko Fujimori, hija del expresidente preso, pero en las últimas semanas está perdiendo posiciones dentro de ese ranking. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.